Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con un importante mensaje a la Nación. Buenas noches, pueblo hondureño. El día de hoy vengo a compartir con ustedes la situación actual de coronavirus en nuestro país. Y recordarle que el gobierno de la República de Honduras ha puesto a su disposición las brigadas contra el COVID-19. Ellos van hasta su casa, puerta por puerta, buscando darle a usted una atención oportuna para que podamos disminuir esa carga hospitalaria y evitar que usted alcance una condición grave y así disminuir la mortalidad como país. El día de mañana, lunes 6 de julio del 2020, las brigadas contra el COVID-19 visitarán en el Distrito Central las siguientes colonias. Colonia Cerro Grande, Zona 8. Colonia Nueva Esperanza. Colonia Óscar Castro. Colonia Brisas del Valle. Residencial Plaza. Colonia Las Palmas. Colonia Miraflores. Y Colonia Guaymuras. Hoy, domingo, 5 de julio del 2020, el Laboratorio Nacional de Virología ha procesado un total de 1,796 pruebas de PCR. De estas, 1,022 dieron un resultado positivo y 774 un resultado negativo. La distribución a nivel nacional de estos 1,022 casos está de la siguiente manera. 377 en el Departamento de Francisco Morazán, 348 en el Departamento de Cortés, 72 en Atlántida, 72 en Choloteca, 81 en Lloro y el resto a nivel nacional. Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de 10 compatriotas por coronavirus. De estos, 7 pertenecen a Francisco Morazán, 2 a Cortés y 1 a Colón. La situación de los pacientes hospitalizados a nivel nacional está de la siguiente manera. 921 en condición estable, 377 en condiciones graves. Y en la unidad de cuidados intensivos tenemos 52 pacientes, sumando así 1,350. Me complace compartir con ustedes que hoy se suman 103 vencedores del COVID-19 a nivel nacional. De estos, 80 pertenecen al Departamento de Cortés, 6 a Francisco Morazán y el resto a nivel nacional. Hoy, 5 de julio del 2020, tenemos un total de 1,022 nuevos casos. Lo que suman durante lo largo de la pandemia, 23,943 casos de coronavirus. Hoy, sumamos un total de 639 fallecidos. Me complace compartir con ustedes un total de 2,490 pacientes recuperados que han logrado vencer el COVID-19 en nuestro país. La situación general de los pacientes en Honduras se encuentra de la siguiente manera. El total de casos, 23,943. Casos actualmente activos, 20,814. Recuperados, 2,490. Fallecidos, 639. Lo que nos da una tasa de letalidad como país del 2,66%. Por favor, pueblo hondureño. Todos con mascarilla. No salgan si no es necesario. Cumplamos las medidas de bioseguridad. Esta es la mejor manera de mostrar respeto y amor por usted mismo y por los demás. Guarda el distanciamiento social. 1,5 a 2 metros de distancia entre cada persona. No asista a reuniones donde hayan más de 10 personas. Por favor, no comparta sus alimentos. No comparta sus bebidas. No comparta sus utensilios personales. Pero siempre use su mascarilla. Estemos atentos de los síntomas que presentan las personas que están cerca de nosotros para que las podamos llevar a tiempo a recibir una atención médica. Por favor, no se automedique. Recordemos que el tratamiento maíz es para pacientes diagnosticados por COVID-19. Recuerde que tenemos a su disposición la línea del 911 donde usted puede llamar y hay un grupo de médicos que lo asesorará y lo guiará en esta pandemia. Recordemos abrirles las puertas a las brigadas contra el COVID-19. Pueblo hondureño, seamos empáticos con todas las personas que están trabajando por mejorar nuestra salud en esta pandemia. Y seamos solidarios con todos los pacientes que están sufriendo esta enfermedad. Gracias por todo y que Dios bendiga Honduras.